A ver, buenas tardes ante todos ustedes, creo que ya mis antecesores, mis colegas han explicado un poco más de la Alianza del Pacífico. Yo quisiera incidir en el tema de que también compartimos valores, la democracia, el respeto a las instituciones y esto nos permite también avanzar más en lo que es la generación de confianza, que permite que hoy día la Alianza del Pacífico sea uno de los bloques regionales más importantes a nivel mundial que genera la inclusión de 32 países observadores con un consejo empresarial que también es una forma de integrar al sector privado empresarial y ponen los temas que ellos quieren. Como anécdota, por ejemplo, el sector empresarial puso la temática de cosméticos. Entiendo que debe ser pues a interés de los empresarios más senior que quieren que entre el tema de los cosméticos, pero también los hemos incluido ahí. Y hoy día tenemos procesos más avanzados con países como Costa Rica, que ha venido haciendo un seguimiento permanente y me parece que ha sido en la penúltima reunión que tuvimos en Colombia y hoy día se firmó un acta de inclusión. El tema de incluir a los países observadores, los países que muestran interés, yo creo que es un proceso en el cual primero tenemos que trabajar el interés de cada uno de ellos, por dónde quieren orientarse, cuáles son las principales ventajas que ellos ven en la Alianza del Pacífico y sobre eso creo que tenemos la responsabilidad de los países fundadores de crear los espacios para que ellos se sientan en condiciones de ingresar e incorporarse a la Alianza del Pacífico. Yo creo que esto va a ser un proceso entre el corto y máximo el mediano plazo para incluir más países en este bloque. Además, quiero señalar que la Alianza del Pacífico tiene la intención de mirar también hacia otros mercados, como es el Asia, donde casi todos los miembros de la Alianza del Pacífico hoy día tenemos convenios de trabajo con el Acuerdo Transpacífico o el Foro APEC o mantenemos oficinas comerciales que estamos construyendo de manera conjunta en áreas donde normalmente podríamos desperdiciar nuestro esfuerzo y ahora más bien lo integramos en un solo esfuerzo, un solo esfuerzo conjunto, como lo había señalado el Presidente Santos en el tema de turismo y cada uno de los presidentes, además de que esta Alianza del Pacífico está avanzando, estamos viendo acá que ya han habido nuevos presidentes, ha habido un cambio en la costa de los gobiernos, uno con reelección, pero el resto somos nuevos y mantenemos una política de Estado. ¿Y usted cree que, como la Presidente Bachelet mencionó, que Mercosur podría hacer parte de la Alianza del Pacífico en el futuro? Yo soy optimista, soy optimista en la medida de que entendamos que la Alianza del Pacífico no es un bloque político, es un bloque pragmático que se nutre de dos pilares, que es el dinamismo de nuestras economías, reconociendo de que inclusive antes de la constitución de la Alianza del Pacífico, ya nuestras economías, nuestros sectores empresariales ya se complementaban. Las inversiones que tenemos con Chile, con México y con Colombia, hablando por Perú, ya eran bastante significativas, como para no darles un marco, un cauce institucional de apoyo y acompañamiento de los Estados. Y el otro es la voluntad política que cada uno de los gobiernos le imprime esta Alianza del Pacífico. Pero acá compartimos lo que es un modelo de economías abiertas y nosotros somos optimistas de que en algún momento con el MERCOSUR podamos ver algo más que un acuerdo arancelario, como es la característica del MERCOSUR, y podamos encontrar espacios comunes. La Alianza del Pacífico no solamente es comercio, la Alianza del Pacífico también es promoción de la educación a través de la promoción de becas de estudio y creo que acá prácticamente casi todos somos miembros observadores también del MERCOSUR, así que yo espero que en algún momento podamos llegar a un punto de entendimiento. Con optimismo el futuro, creo que eso es no solamente un deseo, sino un deseo basado, una afirmación basada en hechos objetivos. Hemos mantenido durante estos años un marco macroeconómico estable que genera confianza. Hemos consolidado nosotros una economía en la cual avanzamos más en lo que es diversificación. Por eso hoy día hemos aplicado un plan nacional de diversificación productiva, donde es una política de Estado y el presidente mismo lidere esa política. En segundo lugar, al igual que los países miembros de la Alianza del Pacífico, hemos realizado un conjunto de reformas del Estado en los diferentes ámbitos, como es la educación, la salud, la tributación, el servicio civil, es decir, la empleocracia, la seguridad, la defensa, la bolsa de valores, que hoy día nos permiten sembrar para ir cosechando al mediano y largo plazo. Creemos nosotros que en este mundo complejo en el cual se viene contrayendo de alguna manera el mercado internacional en diversos productos, hace más valio hoy día la integración de cuatro economías emergentes, que nos permite complementarnos y no solamente mirar hacia afuera, hacia lo que hace China, lo que hace Estados Unidos, lo que hace la Unión Europea, sino también hacia lo que hacemos nosotros al interior, avanzando en un comercio intrarregional que va creciendo y va permitiendo consolidar pequeñas y microempresas, permitiéndonos a nosotros también ahondar en lo que es la educación como el principal mecanismo para desarrollar nuestros pueblos y tratando de eslabonarnos en las cadenas de producción mundial, de tal manera que en el caso del Perú, hoy día nosotros estamos haciendo una serie de proyectos con coproducción en los cuales nosotros nos incorporamos en la producción mundial de diversas grandes empresas y el Perú así de esa manera se convierte en socio y de esta manera también vamos a depender cada día menos de la volatilidad que puedan tener el precio de los commodities, el precio de productos tradicionales que es lo que exportamos básicamente los cuatro socios y de esta manera no solamente podemos consolidar la alianza, sino ser mejores socios también para otros grupos interregionales como son los del ASEAN, que son grupos muy potentes o mejor socios con Estados Unidos, la Unión Europea, entre otros. Muy bien, hemos hablado. Una cosita más, disculpen bien, no, no me voy a perdonar, quiero señalar algo más, este año el Perú va a ser anfitrión de la conferencia mundial para cambio climático, creemos nosotros que esto es fundamental para que Naciones Unidas dedique la atención a este tema y que hoy día tengamos un problema de calentamiento global, quiero señalar que soy un creyente en que el desarrollo es compatible también con el cambio sostenible, con el desarrollo sostenible y con el cuidado que tenemos que hacer en el medio ambiente. Ese es otro tema que también lo estamos trabajando dentro de la Alianza del Pacífico porque aquí compartimos la zona andinoamericana con Chile, con Colombia, con México. Tenemos los temas también de la deforestación, que es un tema vital y que tenemos que saber combinar lo que son los procesos de industrialización, los procesos de desarrollo, con lo que es el cuidado que requiere nuestro medio ambiente. Bueno, al igual que Chile, Colombia y México, tenemos un potencial energético, un potencial de recursos naturales de carácter minero ingentes. Nosotros en el tema minero tenemos una cartera potencial de más de 55 mil millones de dólares, de los cuales ya hemos activado en los últimos tres años más de 20 mil millones aproximadamente. Sin embargo, siguen creciendo nuevos proyectos. Nuestro desafío es que estos proyectos vayan de la mano con la paz social que requieren las comunidades donde normalmente se generan estos proyectos, la provisión del agua y la seguridad de que ellos van a ser los primeros beneficiarios de este proyecto. Y para esto no basta el esfuerzo del privado. Es necesario que el Estado esté presente allí con la carretera, con el hospital o la posta médica, con la escuela, con programas de trabajo que la empresa les dé la oportunidad a estas comunidades a que trabajen y que generen un eslabonamiento productivo alrededor de este proyecto. Y en eso estamos trabajando. Ahora, como dice la Presidenta de Chile, el tema de las externalidades y las variaciones de desprecio que puede hacer que un proyecto se demore un poco más, eso ya escapa a nuestro manejo. Pero como Estado, como gobierno, tenemos que tomar medidas alternativas porque, como dicen en teatro, la función tiene que continuar. Es decir, tenemos que seguir generando trabajo, creciendo el país y distribuyendo esa renta. En el caso de la energía, el Perú hace unos años manejaba el concepto de seguridad energética, que era cómo resolvemos, cómo aseguramos nuestra energía internamente. Hoy día, con los proyectos gasíferos que tenemos, las grandes reservas de gas que tenemos en la zona del Cusco, la construcción del segundo gasobucto que estamos haciendo nos permite abarcar otro concepto, que es el de solvencia energética. Es decir, que el Perú pueda no solamente cubrir su demanda interna de gas y gas barato, uno de los gases más baratos del mundo, sino además poder exportar los productos industrializados de este gas, exportar energía a países hermanos, países de la región, que así lo requieran. Para esto, nosotros tenemos dos fuentes muy importantes de energía. Tenemos el gas, estas ingentes reservas de gas, y tenemos la hidroenergía, gracias a nuestra geografía accidentada de los Andes, nos permite un potencial hidroenergético tremendo, sin precedentes. Por lo tanto, hoy día, inclusive, la energía que emana del gas es más barata que la hidroenergía, en nuestro caso. Lo cual nos permite invitar a un proyecto que tenemos, que es la construcción de un polo petroquímico, uno en la costa sur del Pacífico. Y en ese proyecto ya estamos trabajando, de tal manera que creo que en el tema de energía, el Perú, vamos a, dentro de unos años, vamos a empezar ya la exportación de energía. Y en cuanto al tema minero, tenemos una diversidad de minerales. Somos uno de los cinco primeros productores en el mundo de oro, plata, cobre, y otros productos más. Y lo que queremos es trabajar una minería, como ya se viene haciendo en el Perú, de primer orden, con tecnología de punta, de tal manera que causemos el menor daño posible al medio ambiente y que sea sostenible con la paz social que requieren las comunidades.